Bueno, es una faceta en la que todos sabemos que tenemos que mejorar. El otro día en Sevilla el único peligro que nos ocasionó fue a balón parado centros laterales. Es verdad que en esas situaciones pues lo pasamos o hemos tenido dificultades en algunos partidos. Obviamente seguimos trabajando para para mejorarlo. A todos nos gustaría recibir mucho menos goles de esa forma pero bueno, es algo más que todos tenemos que mejorar y ya está.